Más que un beso. Capítulo 4. Misa estaba congelada mientras los ojos de Rick temblaban con ansiedad esperando su respuesta. Misa, ¿qué pasa? comentó con voz temblorosa. Misa no reaccionaba. Algunas lágrimas empezaron a correr por sus ojos haciendo que estos brillaran aún más pareciendo unas hermosas esmeraldas. Hikaru dijo con voz temblorosa. Misa, volvió a decir él desesperado. Es positivo, concluyó. Mientras dejaba caer el sobre sobre la mesa temblando. Hikaru estaba en shock. Simplemente no podía creerlo. Él iba a ser padre. Sintió que la vista se le nublaba y tuvo que apoyarse fuertemente en la mesa para no caer al suelo. Mientras Misa lloraba abundantemente y él no entendía si lo hacía por tristeza, desesperación, preocupación, por qué estaba en ese estado. Pero él tampoco podía reaccionar y no sabía qué hacer. ¿Estás bien? le dijo Misa preocupada. Sí, solo me mareé un poco, respondió él. Entonces, seremos padres, dijo Hikaru al fin. Así es, dijo Misa, secando con el dorso de sus manos las lágrimas. ¿Estás bien? ¿Por qué estás llorando? Yo no sé. No te preocupes, estoy bien. Es, aunque no lo creas, quizás te suene algo tonto, pero no estoy triste. Estas lágrimas no puedo ni siquiera saber por qué empecé a llorar, pero, ¿sabes? Siempre quise tener una familia, casarme, un esposo, hijos. Cuando murió River y después con la guerra y todo lo que sucedió, realmente pensé que nunca iba a tener esa oportunidad. Entonces, esto, tengo sentimientos encontrados, es todo. Dijo ella mientras volvía a empezar a llorar. Él sin saber qué hacer, solo atinó estirar un poco sus manos y tocarlas de ella. Bueno, se rascó la cabeza con nerviosismo. Sabes que yo, yo aquí estaré para lo que se necesite. Concluyó. Sí, lo sé, pero aún no estoy segura si necesito o quiero que seas parte de esto. Entonces, un sentimiento que Hikaru no sabía que existía, un sentimiento que él no conocía, un sentimiento que él no sabía que tenía, se apoderó de él con profundidad, sacudiendo todo su ser. Y con la voz más seria y formal que pudo, le contestó, yo quiero formar parte de su vida. Yo sé que las circunstancias en las que vino a este mundo no fueron las ideales, pero ya está aquí y me gustaría ser parte de su vida y apoyarte a ti en lo que fuera necesario. Soy muy joven, lo sé, demasiado, tal vez, pero creo que podría ayudar un poco. Necesito pensarlo, ¿sí? Dijo ella secándose una última y rebelde lágrima. De acuerdo, creo que ahora debes irte, quiero estar sola. Le dijo, mientras se levantaba para ayudarlo y dirigirlo hacia la puerta. Él la sintió con la cabeza, salió de su camarote y caminó sin rumbo fijo hasta que sus pasos lo llevaron de nuevo al mirador. Ahí se derrumbó sobre una de las bancas, mirando al infinito, con sus codos en las rodillas y sus manos en la cabeza. Misa, ya en la soledad de su casa, se soltó a llorar de manera copiosa para tratar de aliviar un poco los sentimientos que le embargaban en ese momento. Era demasiado lo que estaba sintiendo. Sentía felicidad, tenía que admitirlo. Emoción, preocupación, ansiedad, tristeza. Su vida acababa de dar un giro y no sabía qué rumbo iba a tomar. De pronto, miles de imágenes de todo lo que se iba a necesitar, de todo lo que se venía, llenaban su cabeza, saturándola por completo. Se tuvo que también, al igual que lo había hecho Hikaru, aferrarse a la mesa para no terminar en el suelo. Temblorosa aún, se levantó, se lavó la cara, se hizo un té y se quedó meditando hasta largas horas de la noche. Roy pasaba por ahí trotando un poco, haciendo su rutina nocturna, cuando divisó al pequeño Hikaru, hecho casi una bolita en una de las bancas. Vaya, hermano, ¿qué pasa contigo? Le dijo al mirarlo. Este levantó la cabeza y supo que necesitaba desahogarse, necesitaba contárselo. ¿Tienes un momento, Senpai? Le dijo mientras señalaba el asiento junto al suyo. Claro, dime. Entonces Hikaru narró todo lo sucedido en la nave enemiga, llegando hasta el punto en que se encontraba ahí completamente desolado. Vaya, de verdad que sí tienes suerte, rió Roy con fuerza. No te burles, Senpai, esto es más serio de lo que crees. Finalizó viéndolo de manera furiosa. ¿Por qué deberías estar, no sé, por lo menos, feliz? Regresaste vivo, cumplieron la misión y tuviste un bono extra, añadió Burlón. Está embarazada. Finalizó él, mientras Roy se atragantaba con su propia risa. Demonios, no puede ser posible, ¿cierto? Dijo Hikaru. ¿Por qué no? Tú eres joven, ella también. Están en la plena flor de la juventud. Digamos que tus amiguitos son muy activos, hermano. Dijo para tratar de reducir la tensión, pero solo logró aumentarla haciendo que Rick casi bufara. Está bien, está bien. ¿Y qué van a hacer? Misa... Misa sí quiere tenerlo. Sí, supongo que sí. ¿Y tú? Yo quisiera formar parte de esto, Roy, pero no sé si pueda, no sé si ella quiera. Esto es demasiado. Es algo a lo que nunca me he enfrentado. Lo sé, hermano. Y esto es solo el principio. No me estás ayudando, Roy. Dijo él, desesperado. Lo sé, lo sé, lo siento. También yo estoy impactado con esta noticia. Roy entiende. Ni siquiera he cumplido los 18. Yo no sé si estoy en la capacidad para ser un... un... un padre. Dijo él tartamudeando. Hikaru, creo que nadie nace con la capacidad para ser padre. Sin embargo, yo sé que tú serás un padre excelente. Pero no es el momento para que estés pensando en eso. Ahora necesitas organizar tus ideas. Vete a casa. Duerme bien. Porque estás ante el comienzo de algo muy, muy, muy grande. Sí. Senpai. Dijo él con voz temblorosa. Vamos, no se te va a acabar el mundo. Solamente es una nueva etapa de tu vida. Dijo golpeándolo un poco en la espalda para darle ánimo mientras él se levantaba y caminaba hacia su camarote. Diego aventó los zapatos del uniforme que aún llevaba y se tiró sobre su cama mirando el techo con los brazos atrás con esa posa tan característica de él. Voy a ser padre. Repitió. Un papá. Misa y yo hicimos un bebé. Repetía una y otra vez en su mente, mientras sus pensamientos lo llevaron irremediablemente a recordar a su padre. Recordó su sonrisa bonachona, su cuerpo regordete, sus habilidades como piloto, pero no pudo recordarlo como realmente un excelente padre. Es decir, no había sido tampoco un mal padre, pero tampoco se había caracterizado por ser el ejemplo de la paternidad. Un miedo le recorrió la espina dorsal. Él quería ser un buen padre y no sabía si estaba a la altura para lograrlo. No sabía ni siquiera si iba a formar parte de la vida de ese pequeño. Todo esto era un nuevo mundo para él. Un mundo completamente desconocido que simplemente lo aterraba. A pesar de la ansiedad que tenía, el cansancio y la sorpresa, terminó por hacerlo que se quedara profundamente dormido. Inmediatamente su subconsciente lo llevó a soñar que jugaba, que jugaba con un niño pequeño que era igualito a él. Al día siguiente, Misa platicaba con Claudia en la cafetería. Esas ojeras no se te ven bien, cariño. Tienes que tratar de descansar ahora más que nunca, porque después, créeme, de verdad no podrás dormir. Lo sé, Clau, solamente que anoche simplemente no pude conciliar el sueño. Sí, lo sé, pero tienes que tranquilizarte, porque en ese estado no te hará bien ni a ti ni al bebé. Es que todo esto es tan extraño. Por supuesto que es extraño y todo es nuevo para ti, pero no vas a estar sola. Vamos a estar apoyándote a cada paso de este nuevo camino. Incluso yo estoy segura que, Hikaru, no sé si quiero que sea parte de esto. Vamos, Misa, es el padre del bebé. Tiene que ser parte de esto. Pero tú sabes que él y yo, bueno, no somos pareja. Ni siquiera estamos enamorados. No. A ver, Misa. Por favor, eres bastante inteligente como para que te estés complicando la vida con esas situaciones. No importa las circunstancias, Hikaru y tú van a tener un bebé juntos, así que es responsabilidad de ambos. Y él ya te lo dijo. No sé por qué insistes en que él quedara fuera de todo esto. Solamente tengo miedo, Clau, entiende. Sí te entiendo, pero es el momento en que vas, vas a necesitar apoyo de todos nosotros y vamos a estar ahí para ti. No lo sé, Clau, de verdad, estoy tan confundida. Bueno, de todas formas, creo que esto tendrás que comunicárselo al capitán y a tu doctor, porque tendrás que empezar inmediatamente a tomar vitaminas y algunos suplementos. Sí, supongo, dijo ella. Además, entiende que en algún momento esto se sabrá. No lo podrás ocultar por demasiado tiempo, así que es mejor que hables de una vez con las personas que tengas que hablar, incluyendo Misa tembló. Sí, lo sé, mi padre. Finalizó con la voz resquebrajada. Tu padre tiene que entender. Era parte de tu misión y él más que nadie te debe de apoyar en esta situación. Es más, creo que deberías empezar a escribirle una larga y larga carta para explicar todo cuando estemos en la tierra. ¿Por qué no te tomas un par de días? Yo le comentaré si gustas al capitán que te sientes un poco indispuesta para que puedas organizar un poco tu vida, pero sobre todo tus pensamientos. Gracias, Clau, pero no, creo que el trabajo me mantendrá ocupada, tan necia como siempre, murmuró Claudia elevando los brazos al cielo. Está bien, se nos acaba el descanso, así que debemos volver al puente y necesitas descansar. No me gusta verte con tremendas ojeras y, como te dije, esto no es bueno para ninguno de los dos. Además, vas a tener que empezar a disminuir la cafeína, querida. Le dijo ella retirando la segunda taza de café del lado de su amiga. Ambas se levantaron y se dirigieron de nuevo a su puesto de trabajo. Tal y como lo había aconsejado Claudia, Misa habló con el capitán, mientras éste exhalaba tremendas bocanadas de su pipa. Vaya, esto es algo de verdad que no llegué ni siquiera a considerar, murmuró. Bueno, creo que la decisión más importante ya está tomada y, comandante, vamos a apoyarla en todo lo necesario, en todo lo que sea posible. Esta situación es, en parte, responsabilidad de la milicia. Así que trataremos de que todos los gastos queden subsanados y tenga el apoyo, las comodidades, los permisos y todo lo que sea necesario. Concluyó. Gracias, dijo ella. Saludó, se dio la vuelta y se retiró, mientras cerraba la puerta del despacho del capitán. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Me voy a sentir todo un abuelo, agregó, mientras tosía, por haberlo pronunciado en voz alta. Hikaru ya había hablado con sus subordinados. Entre más pronto les dijera, se sentiría más tranquilo y no sentiría que estaba ocultando esa gran carga sobre sus espaldas. Vaya, jefe. Sí, que la metió toda. Vaya, dijo Ben entre carcajadas, mientras Max le fruncía el ceño y le daba un fuerte golpe en las costillas. Vamos, Hikaru. No puede ser tan malo. Debes calmarte y seguir adelante. Y supongo que vas a apoyar a Misa en todo lo que sea necesario, ¿verdad? Por supuesto. Yo quiero formar parte de esto, solamente que por el momento me siento sobrepasado. Es normal. Supongo que es un paso impresionante en tu vida, pero no tiene que ser el final de la misma. ¿Entiendes? Sí, lo sé, Max. Solamente que todo esto es tan inesperado. Sí, lo sabemos. Y aquí estaremos para apoyarlos a ambos. Gracias, Max. Y tú deja de burlarte. Le dijo a su regordete subordinado, mientras éste hacía caras raras para aguantar las carcajadas. Aunque moría de ganas por hablar con Misa, sabía que debía darle también su espacio para que tanto ella como él asentaran todas las ideas que tenían en la cabeza antes de poderse sentar a platicar nuevamente. Sin embargo, la ansiedad de verla aumentaba cada día más, mientras su instinto paternal se despertaba queriendo estar siempre cerca de ella, protegerla, cuidarla y que no le faltara nada. Los acontecimientos de estos días habían sido tan tremendos que había olvidado por completo a Min Mei. Min Mei, dijo cuando la recordó. ¿Qué va a pasar con nosotros? Dijo suspirando, mirando hacia afuera de su camarote. ¿Me aceptarías con un hijo? Pensó con tristeza. Me dejarías verlo, convivir con él y con su madre, apretó los dientes con fuerza, mientras la imagen de la bella cantante empezaba a desvanecerse en su mente. Y era sustituida por los ojos verdes esmeraldas llenos de emoción que vio cuando ella derramaba lágrimas mientras le decía que el resultado había sido positivo, que ella estaba embarazada, porque tenía que admitirlo. Aunque ella lo negara, sus ojos reflejaban demasiada felicidad en ese momento. Y ante tal hecho, su corazón dio un vuelco al pensar que ella estaba feliz de tener un hijo con él. Quiero contar con su apoyo y que me den permiso porque esta historia es de todos. Siento que estoy mezclando los personajes y que esto sale peor. Entonces quería yo pedir, si puedo, si a ustedes no les molesta, que esta historia sea de Lisa y Rick en el universo de Robotech y no en el universo de Macros. Porque me es más fluido trabajar con ellos que con Misa y con Hikaru. Si ustedes están de acuerdo, cambiaría yo esa parte para que sean ellos, porque de todas formas siento que lo estoy mezclando todo. Bueno, pues espero que les haya gustado. Como fue al micrófono, por ahí hay unas partes que me trabo un poquito porque fue directamente contada, sin estar escrita. Y espero que eso también me lo disculpen. Además, hoy todo el mundo se puso de acuerdo para hacer ruido. Hubo martillazos, pasó el tren, ladridos, por ahí un taladro. Bueno, todos los ruidos del universo conspiraron en mi contra. Pero espero que a pesar de eso les haya gustado esta parte y denme chance para seguirla analizando en mi cabeza para que pueda continuarla. Porque es una parte un poquito complicada por la situación también en la que se desarrolla. Porque estamos hablando que en este momento está el almirante Hayes. Entonces va a ser un poquito ahí también interesante ver la reacción del papá de Lisa. Bueno, sin nada más que decir, no me queda nada más que recordarles que no se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita, compartir este video. Pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar. Bye. ¡Gracias!